Bueno, oigan, y luego nos vamos a la chisme de que todos nominados en la casa de los famosos. Todos nominados, ¿qué tal? Ayer en la noche, en la gala de nominación, nos llevamos la sorpresa de que todos los habitantes fueron nominados porque todos en los dos cuartos empezaron a hacer complot. Empezaron algunos muy evidentes, otros un poco más disfrazado, pero al mismo tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Les ponen apodos, en el caso, por ejemplo, del cuarto, del cuarto tierra, ellos lo que hacían era como estar disimulando, diciendo el menú de la mañana. ¿A qué vamos a desayunar mañana, no? Entonces, ah, pues tú desayunas, tú desayunas pollo, ah, no, pues yo quiero avena, ah, no, pues yo quiero cereal. Y entonces cada uno de ellos tiene este, mira, aquí está, pollo es este Mario Bessares. Por el Kentucky Fried Chicken. Ajá, pollo es Mario Bessares. Cereal K es Karime. Cereal F es Gala. Supongo que les ponen también por cómo comen, ¿no? Lo que les gusta comer, supongo. O lo que comen más. ¿Cereal frijoles o cereal F? No sé. Y luego. Cereal K es por Karime. Por Karime. Y el F de Gala es el que no sabemos. ¿Puede ser? Sí. Sí, puede ser, ¿eh? Ok. Este, pez gordo es ara de la torre. ¿Por? Pues yo creo que por gordo y por pez. O sea, porque lo ven como uno muy fuerte, ¿no? Ajá. Y avenita o avena es Brigitte. Brigitte. Exactamente. Supongo que come mucha avena. Quiero creer. Por eso. Total, que entonces así les pusieron el apodo a los habitantes. Entonces dijeron, dos para pollo, ¿no? Ah, no, tú vas a comer pez gordo, no. Pez gordo, no. Ah, entonces comes a pura avena. Todos comemos avena, ¿no? Ajá. O sea, todos nominamos a Brigitte. Para nominar. Ajá. Y en el otro cuarto hicieron lo mismo, ¿no? Pero más creativos, la verdad. Están mejores. Los nombres están más creativos. Sí, están mejores los nombres. A Adrián Marcelo Largo. Por de los Adams. Ajá. A este Agustín Ken o Johnny Bravo. Que está la maestra Canuta. Ese está buenísimo. Mariana Echeverría, ¿no? A la Huicha o Huicho. Por Huicho Domínguez. Por Naco. Ah, ok. Ajá. A Ricardo Peralta. Ok. Sí, porque como es rico nuevo. Ajá. Ya ves que presume mucho las marcas con las que se viste. Sí, pues por eso le pusieron Huicha. A Ceniciento. Por limpiar toda la casa. A Cian. Ajá. Es el que limpia toda la casa. Eh, Bacteria. Ese sí está muy feíto. A Sabine Musia. Ah, qué feo. Pero bueno. Sí está muy feo porque es una enfermedad. Ah, no es por tóxica. No, no. Es por una enfermedad. Y aquí siempre hemos dicho con las enfermedades. Ah, yo pensaba que por tóxica le decían. No, no, no. Bacteria. No, Bacteria por su enfermedad. Creo que ese está feo. Galán Antiguo. ¿Eso cómo le dolió? Apotro. Le enojó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo le enoja. Y otro. Y otro muy clasista es la raza a gomita. La raza. Ese es muy clasista. Ajá. Tiene que ver con su origen, ¿no? Con su origen popular. Ok. Ajá. Entonces, ahí están los apodos. Y finalmente, pues, todos nominados, incluyendo a El Argo. Sí, el líder de la semana. Al líder de la semana. Es decir, Adrián Marcelo fue nominado, este... Anoche, no importando que era el líder de la semana. Y lo que sucedió es que, como todos lo fuimos viendo en el programa, se fueron cumpliendo los acuerdos. Es decir, todos iban por los mismos nominados. A lo mejor cambiaban un poquito, pero nunca se salieron del molde. O sea, Tierra jamás nominó a uno de sus integrantes o a uno de los que no... Por ejemplo, ellos no habían considerado al pez gordo, que era Arad de la Torre, y Arad no tuvo ni un punto. El pez gordo es Mario. No, Arad. Mario es pollo. Ah, sí, es cierto. Ajá. El pez gordo es Arad, y nunca lo nominaron porque no lo consideraban precisamente porque lo consideran un tipo que los va a eliminar, ¿no? Por eso le pusieron ese apodo. Entonces, eso, finalmente la jefa lo vio. Ahora, lo que ha habido mucha controversia en redes sociales es de, ahora sí la jefa se dio cuenta. Ahora sí existió la jefa. Y que ya había habido con plot en nominaciones pasadas, ¿no? Sí. Y que ahora que, pues, como no hizo nada cuando Adrián se le fue a gala de palabras, entonces como que quería redimirse. Y entonces es lo que dicen, que por eso anoche, pues, nominaron a todos. Exacto, porque pareciera que entonces el reglamento existe nada más cuando quieren que exista. Porque también supongo que entre las cosas que firmaron, que llaman ellos un reglamento, existe el reglamento del respeto y no la violencia verbal. Pues es que eso no, el líder no se exime de ser bully. Exacto. Si eres bully, si haces complot o lo que sea, pues también quedas fuera. Hoy en la mañana vi un mensaje que escribió en X, este, Paul Stanley, que decía, ah, hijo, si hay reglamento. Ah, que nadie antes. Ah, no, pues, ábrale, o sea, si hay reglamento. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta del millón. Ajá. ¿Qué va a pasar este domingo? Va a ser eliminado Adrián Marcelo porque el público lo aborrece, pero hay una ventaja para él y la ventaja es que el voto es positivo y no negativo. Ajá. Es decir, la mayor, o sea, los votos, ahora sí que van a salir los menos populares y él, aunque no es querido, no está entre los menos populares. Y tiene un fandom muy poderoso. Sí, que ya empezó a utilizar porque él mismo dijo que dejó algunas dinámicas de regalar dinero, de que empiecen a subir imágenes de lo altruista que es. O sea, hay una campaña de aquí al domingo por parte de la familia de Adrián Marcelo y de su de su gente que trabaja con él para conseguir votos. Entonces, es muy probable que Adrián Marcelo no se vaya al menos de forma real, es decir, de votos del público. Pero si Televisa quiere desaparecer al frijol en el arroz, lo podrían hacer. Es decir, si en Televisa sí les está haciendo ruido las amenazas de los patrocinadores porque quieren retirarse por la violencia que ejerció Adrián Marcelo, entonces ahí no valdrían los votos y esta sería la oportunidad de Televisa de eliminarlo el domingo. Lo cual tampoco está tan descartado. Este programa, como todos los reality shows, están podridos y mañosos. Amañados, claro. Sí, o sea, por supuesto. Que saquen a largo por malo, dicen por aquí, Juan. La gente lo aborrece. Sí, pero no, no, no. Pero eso siento que no va a ser suficiente. No. Por el momento no. Si Televisa no quiere que salga, no va a salir, obviamente. Ajá. No, y en los mismos votos, por ejemplo, la encuesta creo que más importante que hay en redes sociales es la de vaya a vaya. Sí. Esa es la encuesta más grande porque creo que tiene 700 mil seguidores y entonces logra como 300 mil votos. La parte está muy empapado en el tema. Exacto. Entonces tiene mucho fan de la casa de los famosos. Entonces es una encuesta que sí nos da un panorama porque aunque sean 300 mil personas y no los 10 millones de votos que tienen en la casa, es una estadística. Y en esa estadística, los cinco que están peligrando son Cian, Sabine, Mariana, Gomita y Ricardo. Eso serían los cinco peligrando. Fuera del peligro, Adrián Marcelo, según la encuesta de vaya a vaya y fuera del peligro, Agustín. Y por supuesto, disparadísimos en los cinco primeros lugares, los de mar. Los de mar parece todo, parece indicar es a es imposible que el domingo salga uno de ellos. Los cinco están ganando en todas las encuestas, no? Karime es la gran favorita en este momento, pero los cinco que les acabo de mencionar, Canuta, este la huicha, no? La raza, el ceniciento, no? Ajá. Y este bacteria son los cinco que podrían salir. Híjole, y el que salga así que quemón y que golpea su ego, porque cuando son cinco nominados, pues eres el menos querido de cinco. Sí, de cinco nominados. Ajá. Pero ahora el que salga va a ser el menos querido de toda la casa. De toda la casa. Guau. Sí. Entonces está muy rudo. Está rudo la salida. Está muy rudo. Entonces las encuestas es lo que nos van diciendo. Me siento como en las elecciones. Siento que siempre quise ser así como de las las encuestas de salida. Ajá. Nos están diciendo. Yo tampoco creo que sea salga. Trián dice por aquí. Lastimosamente. Yo también no, no lo creo. Ahora Marco Antonio Regil, por cierto, ya se va a encontrar con Shanique Berman. Ajá. Pero fíjate qué tema van a tocar. Y eso me pareció muy interesante. Esto va a pasar mañana en el programa que tiene Marco Antonio en Radio Fórmula. Está invitada a Shanique. Está invitada a Shanique Berman. Y siempre que hay un invitado tocan un tema y el tema va a ser cómo no decir mentiras y por qué afecta tanto. Ese es el tema. Ok. Ok. O sea, la va a atundir. Sí. O sea, la va a poner como una mentirosa. Él ya lo anunció esto que te estoy diciendo yo. Bueno, está yendo y yo creo que a lo mejor llegaron a un acuerdo. Oye, no mentires tan duro, no seas gacho, no sé, algo así, ¿no? No sé. Él en redes ya anunció cuál es el tema y el tema es ese. El tema va a ser hacerla reflexionar sobre no decir mentiras. Porque aparte hay una cosa. Shanique tiene muchos años en imagen y Marco Antonio acaba de llegar. Es el recién llegado. ¿A quién van a? Radio Fórmula. En Fórmula. Claro. Sí, sí. Pues mira. Deberían de proteger a su estrella. Ajá. Que tiene derecho de antigüedad. Pues vamos a ver. Obviamente Marco Antonio no es incisivo. Marco Antonio no es una persona mala en el micrófono. No va a llegar y le va a decir, eh, cheveja, no, ni nada. No, no, no. Van a conciliar. Y yo creo que le va a terminar ofreciendo una disculpa a Shanique Berman sobre lo que dijo de la relación de su mamá, ¿no? Pero en el caso de Marco y Anuncio, ese es el tema. Ese es el tema a tratar. Las mentiras. De hecho, hoy en la mañana volvieron a entrevistar a Leti Calderón y volvió a decir que sí, golpeó a Shanique porque le inventó una nota, le inventó un embarazo en los noventas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Entonces van y entrevistan a Leti Calderón, reviven el tema y dicen Leti, no, pues sí, sí, sí le di. Sí, sí le di. Pues Shanique dijo en la casa de que se había desmayado, ¿no? O sea, que primero le pegó con un cepillo. Es que estaban en un salón de belleza. Ahí fue donde la agarró. Entonces primero agarró el cepillo a Leti Calderón y traca, traca, traca. Y entonces luego la jaloneó y ahí, y creo que ahí fue donde se desmayó Shanique. Oye, Leti Calderón es brava, ¿no? Es brava, es brava. Entonces lo acaban de entrevistar y dijo, sí, 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 sí fui yo. ¿Qué hubo? Sí, sí. Esa Leti, ¿qué onda? Bueno, ¿crees que Adrián Marcelo debe salir este domingo de la casa de los famosos? Dice la encuesta de hoy, casi tres mil votos. El 89% está de acuerdo en que salga Adrián Marcelo este fin de semana y el 11% dice que no. Ok. Oye, y luego ayer Andrés Tobar, el productor de la Academia, publicó este mensaje. Dice, nosotros apostamos por un show clásico en la Academia TV, uno que impulsa a cumplir tus sueños. Priorizamos los valores humanos como el esfuerzo, el talento, la disciplina, la resiliencia y el amor por lo que haces. Y bueno, su comentario provocó mucho movimiento porque este comentario se lo dijo a la agencia Produ. Esta agencia que se dedica a publicar notas de televisión. Y pues el mensaje obviamente iba directo a la casa de los famosos. También vi que Gerardo Quirós, este productor de televisión que muchos recordarán por un personaje de Papá Soltero, escribió un comunicado eterno, larguísimo, manifestándose en contra de la casa de los famosos y ese tipo de contenido. Obviamente todos están colgando porque, por ejemplo, el comunicado de Jerry tenía los logotipos de la obra de teatro que está haciendo. O sea, evidentemente es colgarse del tema del momento. Y entonces en el caso de Andrés, mira, era lo que yo te decía ayer. Siento que jugamos un poco a esta doble moral, a este discurso de que si ves la academia, eres educado o propones algo. Y si ves la casa de los famosos, pues eres casi casi basura, ¿no? Y yo lo que creo, y creo que Andrés Tobar lo tendría que tener muy claro, es que en la televisión es un buffet, hay una diversidad y tú sabrás que te comes, ¿no? Hay una diversidad de cosas. Hay quien quiere comida chatarra y hay quien quiere comida orgánica y hay quien quiere comida fina. Y habrá, en ese momento tú decidirás, ¿no? Pero aunque la academia pueda ser muy propositiva y quiera cumplir los sueños y tengan los valores humanos y les den jamón podrido, ay, perdón, y todo ese rollo, me parece que eso no significa que se esté siendo un buen programa. La academia es aburrida. La academia está mal conducida. La academia es un proyecto que además siento que se les tiró la liga ya y se les reventó hace muchos años. Por eso ya muchas de sus generaciones no generan cantantes exitosos, porque vamos en la generación 14. Este proyecto se desinfló hace mucho. Entonces podrá hacer todo lo que dice Andrés. Sí, te lo compro. Está bien, es correcto. Pero eso no significa que sea un programa mucho más entretenido que el otro. Y aquí, al final de cuentas, pues rating es rating. ¿Estamos de acuerdo? Pues está defendiendo a su producto de la manera que sabe hacerlo. Lógicamente, pues lo ideal sería que diera más contenido y mejores cantantes y mejores críticos y sobre todo un mejor conductor. Exacto. Si quieres defenderlo realmente, como dices tú, o sea, si quieres realmente sacarle el mayor jugo a tu producto, quita a Jaime Camil, ¿no? Punto número uno. Este enfócate en sacar buenas. Bueno, pero él no tiene el poder de quitar o poner a Jaime Camil. Está directamente. Sí, parece que no. Tío Richie. Enfócate en las historias de los chavos. Haz un mejor producto, un programa mucho más entretenido. Y entonces yo creo que ahí ya con porque al final o ya han perdido medio millón de televidentes en tres semanas. Entonces, pues podrá ser lo que quieras la casa de los famosos y morbosa y lo que tú quieras. Pero al final de cuentas es lo que se está viendo. Y esto es un negocio. No es una obra de caridad, ni es un canal cultural TV Azteca. Es un programa, es un canal de entretenimiento donde lo que se busca es que se den números y los números no los están dando. Ahora, Chumel Torres también jugó un poco con esta doble moral. Mira, dice llevan todo el día peleando por lo que pasa en un reality. Merecemos este país kilo por kilo. Ustedes embobados con la casa de los famosos. Cuando yo ya leía el libro hace años, claramente, no somos iguales. Es lo que te decía ayer. Es que lo que dijo Chumel es un reflejo de lo que muchos van y ponen en redes sociales. Yo no veo ese tipo de programas, no? Porque yo soy superior, porque yo sí leo, porque yo sí hago, no? Entonces él dice no somos iguales. Si estás viendo la casa de los famosos, tú y yo no somos iguales, dice Chumel Torres. Lo dijo. Será? Sí soy, ama. Yo ya leí el libro hace años. Claramente no somos iguales. Somos de otra raza, dice Chumel. Qué tal? Qué ole? Bueno, es lo que les digo, es lo que les digo.